Bienvenido a su canal de humor favorito, Cubachistes Tuve, con los mejores chistes cortos animados. Si te gusta mi contenido, me ayudaría mucho dando un like, comentar o compartir el video. Muchísimas gracias por el apoyo recibido. Comenzó la música y un borracho que estaba sentado vio a una persona de negro que estaba sentada al frente suyo. Tambaleante se aproximó y le dijo. Mi negra me da el placer de bailar esta pieza conmigo. No. ¿Y por qué no mi vida? Pues por cuatro motivos. Primero, porque usted está borracho. Segundo, porque usted está en una iglesia. Tercero, porque esto es un velorio. Y cuarto, porque mi negra será tu madre. Yo soy el cura con mi mierda. Eran las tres de la mañana. Había un terrible aguacero y un borracho gritaba. Una señora lo escucha y llama al marido que estaba durmiendo. Amor, ve y ayuda a ese pobre señor, que de seguro se le quedó el carro apascado y no hay quien lo ayude. El marido enojado sale bajo el aguacero, donde no se ve nada y grita. Señor, ¿en dónde está para empujarlos? Y el borracho contesta. ¡Acá, en los columpios! La dueña de un burdel le dice a una de sus chicas. Ve a la habitación 1 y 2 y coloco una muñeca infable en cada cama. Estos dos viejos de mieta están tan borrachos que no van a notar la diferencia. Yo no voy a gastar a mi muchachita con estos dos viejos pendejos. Las muchachas cumplen las órdenes y los dos viejitos van a sus respectivas habitaciones y le hacen el amor a las muñecas inflables. En el trayecto de vuelta a sus casas, uno de los viejos dice... Compadre, creo que la mujer que estaba conmigo estaba muerta. ¿Muerta? ¿Por qué piensas eso, hermano? Es que no se movió, ni habló mientras le hacía el amor. No jodas. Podría haber sido peor. Yo creo que la mía era una bruja. ¿Una bruja? ¿Por qué carajo tú dices eso? Compadre, que yo estaba muy excitado y le metí una mordilla en el culo. Entonces la mujer desgraciada se tiró un pedo en mi cara. Y de paso salió volando por la ventana y se llevó mis dientes. En una valla de gallos hay un borracho y le dice a un hombre. Oiga, mi socio, no le va a apostar a los gallos. Compadre, ¿y cuál es el gallo bueno ahí? El bueno, el blanco. Oiga, muy bueno, muy bueno, bueno, bueno el gallo blanco. El tipo va y le apuesta al gallo blanco 50 mil dólares. Comienza la pelea y el gallo jabón le mete un espuelazo al gallo blanco que lo deja ahí mismo. Y se viene el tipo donde está el borracho y le dice. Imbécil, ¿cómo usted me hace apostar de tanto dinero al gallo blanco? Usted me dijo que era el mejor que era el bueno. No, compadre, ese es el bueno. El otro, tremendo asesino. Una señora mayor va paseando con un niño por el malecón de La Habana. En La Habana hace muchísimos años que a las nueve tiran un cañonazo que le llaman el cañonazo de las nueve. Ya todo el mundo sabe que son las nueve porque eso no es cañonazo. Ella va paseando con el niño por el malecón y de pronto se le da un peo a la vieja. Y dice el niño. Abuela, ¿y eso qué fue? Ese es el cañonazo de las nueve, Pepito. Y dice un borracho que vino atrás. Vieja, ponga el culo en hora que son las nueve y cuarto. No, no. Era una vez un padre que estaba dando una misa y había un borracho sentado delante. El padre dice. Porque Jesús viene. Él va a venir. Y el borracho dice. Él no viene nada hoy. Y el padre lo escucha y le dice. Él viene. Usted se ha vuelto loco. Yo leí la Biblia. Él va a venir. Y el borracho le dice. Te digo que él no viene nada hoy. Mira, le digo que él viene. No hagan caso al pecador. Sal, sal, sal de aquí borracho. Y el borracho le dice. Él no viene nada. Él no viene nada. Él no viene nada. Y dice el padre. Mira, si sigue te voy a llamar a la policía. Y dice el borracho. Ah, no. Esa sí viene. Ah, look at the top of his. Continua, Ferri. One time, amiga. One here. One time, amiga. ¿Está fumando mucho? Ah, Ferri. ¿Quién coño tú eres, viejo? Yo soy Drácula. ¿Qué garajos tú quieres hacer? Y vengo a chuparte la sangre. ¿A chupar la sangre? ¿Qué clase comer mierda tú eres? Tú lo que me vas a chupar es el pene. Ay, ay, apúrate antes que salga el sol. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A sal! Un tipo llega al cementerio borracho. Y empieza a cantar y a subirse arriba de las tumbas. A bailar cosaco arriba de las tumbas. Un relajo que se trae ese tipo del carajo. Y un sereno que lo ve en la oscuridad. Se le acerca por detrás con una cabilla de esa de hierro. Y le hace por la espalda. ¡Bangata, bangata! Y después de los caviazos el tipo cae de espalda para el suelo. Y este dice. Oye, ¿a quién se le ocurre enterrar a un muerto con una cabilla en la mano, compadre? Estaban tres ratones en un bar y uno de ellos empieza a presumir. Aceden, yo cuando veo una ratonera la activo y la levanto veinte veces. Otro no se queda atrás y dice. Eso no es nada. Yo cuando veo veneno para rata, la tomo y se lo echo el café para fortalecerme. Por último el otro se para y dice. Bueno señores, me retiro. Su conversación es muy amena. Pero tengo una cita ahora con una gata. A una mujer en la Habana le avisan que su marido está preso en una estación de policía y que le han dado tremenda entrada de palo. La mujer desesperada sale para la estación de policía y le dice al oficial que está en la carpeta. Oficial, ¿qué le ha pasado a mi marido? A su marido, míralo hoy. La mujer llega a la celda y mira al hombre. El hombre está con un ojo morado de la entrada de palo que le han dado. Y le dice al hombre. Mi vida, ¿qué te pasó? Y le dice el oficial de la policía. ¿Qué? ¿Qué le pasó? No, esta vez no le pasó nada. Pero la próxima vez sí le va a pasar. ¿Usted sabe lo que hizo este hombre? Se emborrachó y se fue para medio de la calle. Y empezó ahorita que compraba policía a peso. Y chivadones a medio peso. Y ella le dice. Ay oficial, no le hagas caso. Que cada vez que se emborracha le da por comprar mierda. Un hombre le dice a su esposa. Mi amor, para el año que viene voy a pedir tres deseos. Amor, dinero y salud. La esposa le responde asombrada. Ay, menos mal que pide algo positivo. Y no relacionado con tu borrachera, Juan. Él rápidamente le dice. Espera, mi vida no terminado. Deseo amor por la cerveza. Dinero para comprarla. Y salud para tomarla. Un borracho va caminando por la calle con tremenda borrachera. Y se tropieza con un militar. Y le dice. Disculpe, mis sargentos. Y este le responde. ¿Cómo que sargento? ¿Acaso usted no está viendo las estrellas? Y el borracho lo mira y le dice. Bueno, disculpa, mi cielo. Dos mujeres borrachas salen de una fiesta de despedida soltera de una amiga. Y se detienen a orinar en un cementerio. La primera en orinar no tenía con qué secarse. Por lo tanto, agarra su lume, se seca y lo tira. La segunda, que tampoco tenía nada con qué secarse, pensó. Yo no voy a tirar mi tanga. Carísima, que me costó en Victoria's Secret. Entonces agarra la cinta de una corona que estaba encima de la tumba. Y la coloca dentro de la tanga para no mojarla. Al día siguiente, uno de los maridos se encuentra con el otro y le cuenta. Mi mujer llegó anoche a casa borracha y sin tanga. Terminé con mi matrimonio. Y el otro le responde. Tuviste suerte, amigo. La mía salió más puta del carajo. Llegó a casa borracha. Y con una cinta en el culo que decía. Jamás te olvidaremos. Con cariño de Antonio, Carlos, Pepe y toda la Facultad de Ingeniería. Un día entra un hombre muy borracho a un bar y grita para todos los que están allí. ¿Quién se cree muy gallo? ¿Alguien aquí se cree muy gallo? Todos los que estaban dentro se quedan callados. Pasa un rato y después de varias copas grita de nuevo. ¿Quién se cree muy gallo? Solo aquí hay cobarde. Yo, yo me creo muy gallo. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? No, era solo para que me despertara a las 5 de la mañana. Un campesino entra a un bar y lee en una lista de precios. A ver, cerveza, dos dólares. Café, veinticinco centavos. Pastelitos, cincuenta centavos. Caricias en el pipi, cien dólares. ¿What? Luego se acerca la mujer bien bella, que está detrás del mostrador y le dice. Señorita, ¿es usted la cacaricia, el pipi a los clientes? Sí, yo misma soy papacito. Entonces, lávase bien las manos, porque quiero un pastelito. Ah, look at the top of- Papá, dime, ¿por qué mi hermano llamase Águila Roja? Porque cuando tu hermano nació, fue salir a hacer pipi. Y lo primero que veo fue una gran Águila Roja. Ah, papá, ¿por qué mi hermano llamase Paloma Blanca? Porque cuando tu hermano nació, fue salir a hacer pipi. Y lo primero que veo fue a una Paloma Blanca. ¿Y por qué tú hacer esas preguntas, perro cagando? Ah, look at the top of his head. Estos son dos guajiros, uno le dice al otro. Oye, compadre, tengo que ir a La Habana a hacer algunas gestiones. Oye, Federico, ¿y tú piensas ir a La Habana sin casoncillos? ¿Cómo sin casoncillos, compadre? Compadre, para ir a La Habana hay que ir con casoncillos. Compadre, ¿y tú me puedes decir qué cosa es eso de casoncillos? Pues, Federico, es una cosa que se pone debajo de los pantalones. ¿Y tú tienes uno de esos? No, yo no tengo. Pero mira, Manolo tiene uno. Ve y pídeselo prestado. El guajiro va para la casa de Manolo. Manolo, me dijo Evaristo que tú tienes casoncillos. Sí, chico, esa cosa que se pone debajo de los pantalones. Sí, compadre, yo tengo uno. Óyeme, compadre, ¿y tú no lo puedes prestar? En estos días tengo que ir a La Habana a hacer algunas gestiones. Claro que sí, compadre. Mira, ve para el cuarto y detrás de la puerta está colgado. El guajiro va para el cuarto a probárselo. Al poco rato dice... Oye, Manolo, ¿y cómo se pone esa cosa? Federico, la parte callada va para atrás y para adentro. Un indio entra a un prostíbulo y dice... Indio, ¿qué haré el censo? Una mujer que lo oye, lo va a atender y le pregunta... ¿Tienes experiencia? Indio, no tener experiencia. Entonces vuelve al monte y practica con cualquier agujero de un árbol o una mate de plátano. Y en un mes, vuelve para tener sexo. El indio obedece a la mujer. En un mes vuelve el indio con un palo y le dice a la mujer... Indio, practicame. Indio, querés tener sexo. Entonces la mujer lo lleva a un cuarto donde tendrá sexo y le pregunta... ¿Cómo quiere que me ponga? Indio, querés en cuatro, como perrito. ¡Ay, cojones! ¿Qué tú haces? ¡Locomenita! Indio, verificad. Si agujero no tiene avispas. Esta es una señora que tiene un negocio en el oeste. Todo el mundo que va, hay muchos delincuentes que cogen y les roban. Y la mujer dice... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué yo voy a hacer para que mi negocio siga subiendo? Me están robando mucho. La mujer va al pueblo a buscar mercancía. Y ve que en el pueblo trajeron un circo. La mujer dice... Bueno, déjame pasar un rato en el circo para ver si me relajo un poco. En el circo aparece un enano que tiene la voz muy dureza. ¡Ay, este es el hombre que a mí me conviene! La mujer espera que se acabe con la función y habla con el enano. Mira, en el pueblo hay unos hombres que no me quieren pagar mi dinero. Y yo creo que con la voz tuya, ellos me van a pagar. Yo quiero que tú vengas conmigo. Bueno, entra en el negocio. La mujer se lleva el enano para su casa. Cuando están en el negocio, llega el primer cliente. Deme una botella. Deme otra botella más. Señor, mira la cuenta. ¿De qué cuenta me da usted a mí? Mi amor, aquí hay una persona que no me quiere pagar. Oye, bajo o le paga. No, 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 no baje. Yo le voy a pagar su dinero. Bueno, el negocio empieza a prosperar. Y a poco tiempo aparece otro hombre, pero bien malo, uno de los bien malos. Y dice... Dame una botella. Mire, señor, aquí está la cuenta. ¿De qué cuenta tú me hagas a mí? Mi amor, aquí hay una persona que no me quiere pagar. Oye, o le paga o bajo. No, no, baje. Que yo voy a subir. Cuando llega a la habitación, dice... Murecito, ¿dónde está el hombre que estaba aquí adentro? Se fue por la venta de la... Este es un guajiro que tenía una finca muy grande que estaba esperando que el nieto llegara de la escuela que estudiaba medicina veterinaria. En ese momento llega el muchacho y dice... ¡Abuelo! ¡Muchacho, por fin llegó! ¡Tá lo ganas, abuelo! ¡Abuelo! ¡Mi hijo, se peyó usted de la finca! Abuelo, imagínate. Es que estaba estudiando. ¿Y qué estaba estudiando, mi hijo? Abuelo, estaba estudiando en veterinaria. Abuelo, en la veterinaria estudié idioma animal. ¡Carajo, hijo! Abuelo, yo nada más de oír al animal sé lo que está diciendo. Gente. Ok, vamos a caminar la finca. Ok, vamos a caminarla. Cuando están caminando por la finca, se oye a la chiva berreada. A ver, ¿qué dijo la chiva? Dice la chiva que usted ayer le dio una patada por arriba. ¿Qué? Es verdad. Es verdad, porque ella se lo dijo. Bueno, vamos a seguir caminando. En eso la gallina cacarea. A ver, ¿qué dice la gallina? La gallina dice que puso un huevo. No, no puede ser. Porque aquí va el gallo. Cuando alzan la gallina, efectivamente había huevos. Abuelo, hijo. Un huevo. Pero en ese momento relincha una yegua que hay cerca por ahí. El guajiro dice. No recolás caso esa yegua, que esa yegua es muy mentirosa. Este es un indio que tiene una mujer. En la mañana ella le dice. Flecha blanca. ¿Y que tú vas a desayunar? El indio le responde. Sexo. Sexo. Cuchi cuchi. La mujer va para el cuarto y se acuesta con el indio, y hacen el amor. El indio se va para su trabajo. Llega el indio a la hora de almuerzo. La mujer le dice. Flecha blanca. ¿Y que tú vas a comer? El indio le responde. Sexo. Sexo. Cuchi cuchi. La mujer va para el cuarto y se acuesta con el indio, y hacen el amor. El indio se va para su trabajo otra vez. Cuando llega el indio de su trabajo, encuentra a su mujer frente a una fogata brincando de un lado al otro. El indio le dice a su mujer. Pero, mujer, ¿qué tú estás haciendo? Aquí, calentándote la cena. ¡Ja, ja, 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 ja! Saludos, señor. ¿Qué usted le haga de comida a ese cerdo? Oh, señor. Yo le echo cáscara de plátano, cáscara de piña, cáscara de naranja. Eh, le echo pedazos del hueso. Eh, todo lo que me encuentro, yo se lo echo. Oh, pero eso está muy mal. Yo pertenezco a la Asociación de Protección de Animales. Le tendré que ponernos la multa. Saludos, mi viejo. ¿Qué usted me da de comida a esos cerdo? Bueno, señor. Yo le doy tricoles negros con arrojo, yoquita con mojitos, tamalitos, espagueti con camarones. Le doy una fufu de plátano. Oh, señor. Yo soy inspector de la UNICEF. Usted no sabe que está penalizado por la ley. Dale comida a esos animales. Con tanta hambre que se está pasando en el mundo, le tendré que poner una multa. Buenos días, mi viejo. ¿Qué usted da de comida a esos cerdo? Señor, yo le doy 100 pesos a cada cerdo para que ellos coman lo que deseen. Señores, en un pueblito de los campos de Cuba, llega un circo. Un guajiro va con su perro a ver al dueño del circo y le dice. Señor, quiero decirle que mi perro habla. Y le dice al dueño del circo. ¿Que su perro habla? ¿Tú estás seguro? Sí, mi perro habla. Bueno, si usted está seguro que su perro habla, entre y ponga su perro a hablar. Adentro del circo hay tremenda multitud de personas. El hombre le pregunta al perro. A ver, Firulay. ¿Quién ganó el juego de pelota anoche entre el equipo de industriales y el equipo de matanza? Y el perro ladra. ¡Jau, jau, jau, jau! Firulay, te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Quién ganó el juego entre industriales y matanza anoche? ¡Jau, jau, jau, jau! Y dice el dueño del circo. ¡Sáquen al ser escalado y mentiroso de aquí! ¡El perro no va a amar! Camino para su casa, el perro le dice. Esta noche, no vi el juego, es que había paón. ¡Jau, jau, jau, jau! Un granjero sale de compras y regresa con un gallo joven para las gallinas del corral. El gallo joven mira a su alrededor, camina hasta donde está el gallo viejo y le dice. Bueno viejo, llegó la hora de retirarte. Vamos, no me digas que tú vas a poder con todas estas gallinas. Mira mami, como me han dejado, ¿por qué no me deja aunque sean aquellas dos gallinas viejas que están en esa esquina? Pierdete viejo, tú ya estás acabado y ahora yo soy quien está a cargo de todo este gallinero. Hagamos una cosa jovencito, vamos a echar una carrera alrededor de la finca. El que gane se queda con el control absoluto del gallinero. Vamos viejo, tú sabes quién que vas a perder, pero para no ser injusto, te voy a dejar que cerca primero en la carrera. De repente, le dice la mujer del granjero. Mira Manuel, el gallo joven está persiguiendo al gallo viejo. No puede ser, el tercer gallo que me sale en esta semana. Oye compadre, ¿qué yeguas más lindas? Ah, esta sí. ¿Y la otra? Ah, esta también. Oye compadre, se ve que esas yeguitas están bien alimentadas. Ah, esta sí. ¿Y la otra? Ah, esta también. Oye, se ve que esas yeguas corren rápido. Ah, esta sí. ¿Y la otra? Ah, esta también. Oye, tienen un pelaje bien bonito. Ah, esta sí. ¿Y la otra? Ah, esta también. Oye, si las dos tienen las mismas cualidades, ¿para qué tú me dices? Esta sí, para después decirme que la otra también. Ah, lo que pasa es que esta yeguita es mía. ¿Y la otra? Ah, esta también. Ah. Y la otra? Ah, la otra. Ah, esta también. Ah, esta también. Ah, y la otra. Ah, esta también.